Hola, ¿qué tal, crack? Te doy la bienvenida a nuestro canal Profesor Particular. Vamos a ver ahora lo que es la sucesión aritmética. Entramos en progresiones aritméticas y geométricas. Entonces, progresión aritmética, ¿cómo la definimos? Primero, esta es una introducción para este tema. Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números consecutivos es constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá tenemos dos ejemplos de sucesiones. Vamos a comprenderlo directamente con cada uno de los ejemplos. Si te das cuenta, te dice que lo que tienes que, para saber que es una progresión o sucesión aritmética, es que debe de haber una diferencia de aquí hacia acá. Y esa diferencia debe de ser la misma, es decir, es constante para cada uno de los términos consecutivos. Vamos a ver, date cuenta aquí, del 2 al 6, ¿cuánto tenemos de suma aritmética? Puede aumentar o puede disminuir. Nos damos cuenta que tenemos como diferencia de más 4. Y también del 6 al 10 tenemos lo mismo, un más 4. Al igual que acá, del 10 al 14 tenemos también un más 4. Por lo tanto, hemos obtenido cuál es, digamos, la diferencia que existe entre esto. ¿Cómo obtenemos esto? Tomas un número consecuente y le restas el número anterior. Por ejemplo, 6 le resto 2 y nos da 4. Aquí también, a 10 le resto el anterior que es 6 y me da el 4. Entonces, de aquí, lo primero importante es saber que la diferencia es precisamente positiva y es un más 4. Ahora lo mismo podemos hacer con la serie geométrica o la sucesión que tenemos aquí abajo. Tenemos 1, menos 2, menos 5 y menos 8. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo quedamos que sacamos la diferencia? Recuerda, la diferencia no es más que tomar un número, en este caso un número siguiente, como el menos 2, ahí está, y le restamos el anterior que es 1. Entonces, le restamos, es así, y el anterior es 1. ¿Cuánto me da? Menos 2 menos 1. Recuerda, esto nos da menos 3. Y tenemos ahí la diferencia. De aquí para acá hay una diferencia, pero es negativa. Aquí va disminuyendo, entonces marcamos como menos 3. Date cuenta que esta diferencia también la puedes obtener, ¿sí? Lo haces para los siguientes números. Por ejemplo, de menos 5, entonces tomamos, siempre es el número siguiente y le vas a restar un número anterior, el número inmediatamente anterior, que es el menos 2. Entonces, restamos, lo ponemos así, y el número anterior es un menos 2. Entonces, lo ponemos en paréntesis respetando y date cuenta que nos da aquí. Tenemos menos 5, menos por menos, nos daría más, nos queda así, 1 más 2 y ahora sí, menos 5 con más 2 me da menos 3. Date cuenta que siempre la diferencia debe de ser constante, debe de ser la misma para cada término consecutivo que tenemos. Entonces, aquí menos 3 y acá también nos va a dar menos 3. Por lo tanto, aquí ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que en esta sucesión hemos encontrado la diferencia y vamos a ponerla aquí. Para esta sucesión que está aquí abajo, la diferencia es de menos 3. Ahora, ya que sabes sacar estas diferencias, otra cosa importante que hay que conocer es precisamente la posición. Entonces, ¿a qué se refiere la posición? Bueno, en estas sucesiones va a existir, ¿sí? Esto de acá puede ser una sucesión infinita de números. Por lo tanto, vamos a poner que es a1, me representa la primera posición, ¿sí? a2 me representa la segunda posición, a3 para la tercera, a4 sucesivamente y así hasta llegar al término an, que me representaría el enésimo término. Aquí cabe mencionar que esto de acá se refiere al enésimo término de la sucesión, ¿vale? Entonces, con eso, en ese mismo término yo puedo obtener cualquier, en este caso, cualquier número dentro de la sucesión que pueda yo, digamos, requerir. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? En este caso, esta regla que vemos aquí corresponde a una regla de sucesión y vamos a entrar aquí a nuestro detalle. ¿Cuál es la regla de la sucesión aquí? Esta regla, esta sucesión que vemos aquí, está guiado por 4n-2, ¿ok? n, n de aquí es, digamos, n simboliza la posición, en este caso los números 1, posición 2, posición 3 y posición 4, ¿ok? Entonces, con esta regla, tú puedes obtener cualquier término de la sucesión. Supongamos que de aquí nosotros queremos obtener, ¿sí? En este caso, la posición o el número que va en la posición, bueno, aquí tenemos la cuarta, vamos aún un poquito más, ¿qué tal a la octava? Quiero saber cuál es la posición de a sub 8 o cuál es, en este caso, el número que va en la posición a sub 8. Para esto, pues te basta aplicar esta regla de la sucesión. Vamos a ver, ¿qué ponemos? Ponemos el 4, n representa la posición, ¿sí? n representa el término que tú quieres obtener en la posición, en este caso es 8, entonces ponemos aquí 8 y le restamos este 2 según la regla. ¿Cuánto nos da? 4 por 8 nos da 32 y le restamos un 2. Aquí nos damos cuenta que nos está dando un 30. Por lo tanto, el término octavo o que va en la octava posición es, en la sucesión, es el 30. Y si te das cuenta, esta regla que tenemos aquí, que voy a marcar acá, esta pequeña regla que estamos viendo acá, pues básicamente cumple para cada uno de los términos. Entonces, es decir, si tú pones n, que es la posición 1, ¿qué hacemos? Sustituimos el 1 aquí, 4 por 1 me da 4 menos 2 me da 2, que simboliza este término. Supongamos otro, queremos la posición 3, entonces sería el término a sub 3, como la posición es 3, 3 simboliza el n. Sustituye aquí, 4 por 3 te daría 12 menos 2, 10, y obtienes cada término. Ahora, vamos a ver un ejercicio más concreto. Por ejemplo, en este caso, tenemos nuestro primer ejercicio, nos dice cuál es el cuarto y noveno término de la sucesión con regla menos 2 n menos 1. En este caso no nos dan la sucesión, pero tenemos aquí la regla. Por lo tanto, gracias a esta regla, vamos a marcarla aquí como menos 2 n menos 1. Gracias a esta regla, tú ya vas a poder determinar cualquier número componente de la sucesión. Recuerda que n simboliza el número de lugar, en este caso el cuarto. Aquí nuestras n van a ser básicamente el cuarto y también el noveno. Entonces, requerimos eso, vamos a obtenerlos. ¿Cómo los representamos? Recuerda que a, a sub cuarto, me representa el cuarto término y a sub 9 me representa el noveno término. Bueno, aquí parece un 9, mi letra a. Entonces, bueno, esto de aquí recuerda es una a, así, a sub 9. Listo, ahora sí. Entonces, vamos con el cuarto término, muy fácil, metemos menos 2, en lugar de n metemos el 4 y hacemos operaciones. ¿Qué nos queda? Menos 2 por 4 nos queda menos 8 y luego hay un menos 1. Menos 8 menos 1 nos queda menos 9. Entonces, el cuarto término es menos 9. Ahí está. Ahora, vamos ahora con el noveno término de la sucesión. En este caso, metemos menos 2, en lugar de n metemos el 9 y tenemos aquí el menos 1. Menos 2 por 9 nos queda menos 18 y luego menos 1. Entonces, menos 18 menos 1 nos queda menos 19. Y ahí tenemos el noveno término de la sucesión. ¿Ok? Con esto entonces nosotros nos damos cuenta que, gracias a si tenemos la regla o la sucesión, podemos ir determinando los elementos requeridos. Recuerda, en los siguientes videos veremos distintos casos, distintos ejercicios acerca de las sucesiones aritméticas y, más continuamente, también las geométricas. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.